¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Conozcamos a los protagonistas de esta pelea. En el Rincón Azul, el hombre que detuvo la báscula en 78 kilos 300. 7, 8, 300. Tiene un récord de 6 victorias. 4 de ellas antes del límite. Y 4 derrotas. De La Plata, Buenos Aires, Néstor, el rey Campos. En el Rincón Rojo, con un peso de 78 kilos 150 gramos. 7, 8, 150. 11 peleas ganadas. 2 por knockout. 4 perdidas y un empate. De González Catán, Nicolás, el Pupi, Argañarás. Primer round. Argañarás, 26 años. Néstor Campos, 35. Campos alguna vez aspiró al título argentino medio pesado. Fue en mayo del 22, en Mar del Plata, cuando fue noqueado en 3 por Ezequiel Acosta. Un knockout escalofriante. Cuando estaba cumpliendo un buen papel el pupilo de Rubén Paniagua. Paniagua, que es el tío de Sergio Maravilla Martínez. Segundo para afuera, primer round. Todo listo. Pelea A6, combate de fondo. Muchísimo público, como siempre, en la federación. Y a darse. 6 rounds o menos. Campos de azul. Un buen cross. Argañarás de verde. Un buen aperto. Como buen representante del sindicato de camioneros. Un buen boleado. El Pupi es el que está en el ranking argentino. Bien. Como quinto crucero del país. Buen combate. División que tiene como campeón a Yamil Peralta. Acosta, justamente, aquel que venciera a Campos. Es el rey nacional de las 175 libras. Muy bueno. Primero se escala de la pelea. Argañarás como zurdo, llaveando con la derecha. Campos adueñándose del centro del ring. Tratando de trabajar la izquierda. Hablar de la división crucero, Marcelo. Vale recordar también mañana que se presentará Pichamarini. Una de las grandes promesas argentinas en dicha división. Una categoría que es raro, por lo menos, ver a jóvenes boxeadores con gran futuro en la Argentina. Cross de derecha. De raro en esta edición, hoy por hoy. Ya lo hubo en la semiconpleto hace algunas temporadas. Es que el número uno y el número dos del ranking argentino son hijo y padre. Domina el padre. Miguel Acosta está número uno en el ranking crucero. Y Rubén el Cidu, su papá, número dos. Claro. Hay que hilar muy fino. Diría que no se encuentran casos en el mundo. Excelente. Pasa poco en la pelea. Allí metió los dos primeros ganchos al cuerpo. Argañarás. Combinando también con la derecha a los clanos inferiores. Ajá. Campos y el centro de la escena. Buena guardia. Más largo, más alto, el Pupi. Con borde nave en su esquina. También está el nutricionista Alejandro Ardiles. Allí trabajando en el rincón rojo de Argañarás. Gancho de izquierda. Izquierda abajo. Gancho de derecha. El pugilista de González Catán. Lo domina. En Albaña, en la ciudad de Tirana, en la capital. Por el Mundial Juvenil de la OMB. Puntos 10 ante Jörgen Uldedag. Está bien, un buen combate. Traía una campaña de 7 y 0 cuando llegó a Tirana el Pupi. Que ahí castiga abajo y arriba, combinando, distribuyendo bien. Campos va al frente, pero se muestra inactivo con los golpes. Ahí tanqueando de izquierda, fallando. Y raspándole luego con la zurda al mentón del Pupi. Que contesta con la derecha. Otro peleador ambidiestro. Argañarás. Segundo round. Argañarás viene de perder en julio. Ya casi va a ser un año frente al Pumba Grandone. Pelea en la cual estuvo en juego el campeonato sudamericano de los cruceros. Un buen aspecto. Campos en la última, perdió en Polonia ante Demian Jonak. Macau 3 en noviembre de 2022. Buen combate. Por eso esta pelea resulta vital para ambos. Para no perder el tren de sus campañas. Arranca el Pupi otra vez como zurdo. Le llevó Campos con la izquierda arriba. Va presionando el platense. Que entrena en el gimnasio Villa Nueva de Quilmes con Paniagua. Como de este principal. Buen trabajo de afuera por parte de Argañarás. Mueve bien las piernas en el ppilo de Bordenave. Manuel Vilariño, árbitro olímpico. Tercer hombre en el ring. Qué buena mano. Busca Campos. Lo espera Argañarás. Conecta a la derecha. No pudo con la izquierda el Pupi. Cross de derecha. Presiona Campos. Buen ascendente. El pújil de la plata. Excelente. Obligó al amarre casi desesperado de Argañarás. Buen acierto. El del Aper. Domina el combate. Por parte del apodado Rey. Es la mano que le pide Paniagua a Marse y obviamente le grita que está sentido. Claro. Obligando ahora a Campos a boxear. Argañarás cerca del encordado. Excelente. Otro ascendente más. Este falló. Se planta Argañarás. No quiere dejar que Campos sea grande. Buena izquierda abajo del Pupi. Buena guardia. Otra zurda a los planos inferiores de Argañarás. Un tanto amortiguada por el codo de Néstor David Campos. 35 años para el platense. 26 para el de González Catán. Un Argañarás sorprendido en esta segunda vuelta. Recién ahora vuelve con su plan de atacar la zona blanda. Lo cierto es que los primeros dos minutos Campos fue el que tomó el dominio de la pelea. Y va buscando Campos. Demasiado en la espera Argañarás. No puede llegar con la derecha al cuerpo. Ahí tocó bien de zurda. Está habiendo un buen combate. El hombre de camioneros. Un buen round. Cuando trabaja en la media larga es mejor Argañarás. Lo tiene que darle funcionamiento a sus extremidades superiores. Wow. Excelente. Campos decidido a tomar la iniciativa durante toda la pelea. Así parece. Tercer round. Tuvo su primera edición en noviembre de 2018 cuando empató ante el Pumba en seis asaltos. Bueno. En esa ida y vuelta que todavía no pudo desnivelar a su favor Argañarás. Buena pesca. Comienza la tercera vuelta. Un buen goleado. Otro ida y vuelta que tuvo Argañarás Fuente Ángel. El Volcán Schmidt. Perdiendo primero por el mejor técnico y luego ganando la revancha por puntos. Izquierda arriba del Pupi. Machaca con el llave derecha. Ajá. Campos enfocado en el ataque. Falla a la izquierda. Muy bueno. De Moussa Lescatán. Toca bien. Muy bueno. Campos. Acrecienta el avance. El rey. Falla con la derecha. Valejo. Dejando correr los segundos. Vaya el uppercut. Qué buena mano. De derecha Campos y combina con izquierda el Platense y vuelve a ensayar el uppercut. Buen momento. Cross de derecha. Buen segmentito allí del rey Nelson David Campos. Excelente. Seis victorias, cuatro derrotas para él. Genial. Derecha arriba. Otra derecha más. Y hay que prestar atención a la derecha del campo porque ya su récord marca una potente derecha. Pero lo cierto es que Argañarás parece sentirla cuando llega y aún no la conectó con toda su fuerza. Busca el rey. Espera el Pupi. Parado de zurdo ahora el de Catán. Quedan amarrados. Ajá. Sigue buscando la pelea Néstor Campos. Toca de derecha Argañarás. Buena guardia. Lo ve ahora. Se mueve para acá, se mueve para allá. Toca de izquierda. Buen round. Rincón neutral. Excelente uppercut. Campos y el ataque. Uno, dos por parte del Pupi. Gancho de izquierda. El uppercut ahora del peleador de Catán. Gancho de derecha. Buen acierto allí. Insiste con eso. La domina. No retrocede Campos de igual manera. La domina. Pelea equilibrada por ahora bajo la óptica de Tomás Aguirre. También está con nosotros Fer Zabattini. Se está viendo un buen comparte. Cruza las piernas. Un buen round. Tanto de aprovechar su alcance, su distancia. Buena derecha de Campos. Cruza la izquierda. No llega. Contesta Argañarás. Chavea. Izquierda abajo. Derecha. Izquierda arriba de Argañarás. Se le viene Campos. No puede conectar con claridad. Cuarto round. Poco a poco con dar el batacazo en el fondo de la operación argentina de boxe. Comenzó. Cuarto round. Bueno. En la división que tuvo como reyes a Víctor Galíndez, Miguel Ángel Cuello. El Pivo Garay. Están boxeando. Buen boliador. Argañarás contra Néstor David Campos. Bien. Campos decidido. En una pelea pareja. Tenemos una mínima ventaja para el hombre de pantalón azul. Buena izquierda. El platense. Otra vez llega el platense. Esta vez con la derecha. Cruzan golpes. Llegó Argañarás con la derecha. Y con la izquierda. Buen pasaje de la pelea. Aprieta el acelerador. Campos parece que lo alimentaron esos golpes del Pupi. Sabe que daña cuando llega a fondo. El boxeador de La Plata lo acicatea a Pañagua en la esquina. Y al batacazo que va buscando Campos trata de responderle a Argañarás con las contras. Y que no confundan las posiciones, Marcelo. Porque el que conectó limpio fue Argañarás. Desde las cuerdas se llevó a mi gusto el cruce. Antropone Campos. Golpe va. Golpe viene. Buena izquierda. Buena derecha. El Pupi. El aliento del público. Dos izquierdas de Campos. Comienzan a alentar vivamente los grupitos que han traído cada uno de los boxeadores. El Rey Campos. Atacando. Argañarás contragolpeando. Llegó con la derecha el Platense. Con la zurda arriba. El peleador de camioneros. El de Catán. El de 26 años. Buena guardia. Codo, codo, codo. No va. Buen anticipo allí de Campos cuando se animaba Argañarás con la izquierda. Llegó con la zurda el Platense. Atención que ha conectado a fondo el Rey Campos. Gancho de izquierda. Gancho de izquierda. Ahora están más confiados en los cruces. Puede pasar cualquier cosa. Esta es una categoría de las denominadas grandes. Y si bien no hay gran porcentual de knockout en ninguno de los dos. Las manos pesan. Argañarás con la izquierda. Campos con la combinación y con la derecha luego. Está bien uno. Un buen copa allí. Zurda arriba. Cross de derecha del Pupi. Un buen copa. Está Campos. Ahora lo obliga a boxear cerca de las cuerdas Argañarás a su rival. Trata de salir de allí con la derecha. Muy bien. Zurda recta de Argañarás. Dos izquierdas de Campos. Cambian golpe. Llegaron los dos. Con la izquierda en cross. El Rey con la zurda recta. El Pupi cuando suena la campana. Quinto round. Lo que no tiene que descuidar es los golpes a la zona hepática que estaba realizando. En la primera vuelta y en este cuarto asalto los retomo. Un buen cross. La pelea está allí. Equilibrada a los ojos de boxeo de primera promocional. Categoría semi-completo. Argañarás de verde. Campos de azul. Argañarás de González Catán. Buen combate. Néstor David Campos de La Plata. Representando también al gimnasio Villanueva de Quilmes. Ajá. Campos perdió además con Yonac en Polonia y Acosta en Mar del Plata con Alexis Aguirre y Maximiliano Fuentes. Muy bueno. Clasificado nacional en crucero. El deber de Argañarás. Ex-retador al título semi-completo nacional. Campos. Parejo. Hay historia pese a la brevedad de las compañías en ambos boxeadores que merecen ocupar el rol de fondistas esta noche. Fer. Un saludo a Marcia David Núñez que metió el batacazo ganándole a Chacón en la fecha pasada. Va a pelear en Venezuela. Ante Jove Pérez, uno que fue retador mandatario para Artenda Laquian. Excelente. Buena derecha de Argañarás por dentro. Quiso meterse también el puño diestro de Campos. Otro lindo cruce allí en el centro del ring. Domina el combate. Estamos en el quinto round, el anteúltimo. La pelea es a seis. Otro cambio de golpe. Llegó Argañarás con la derecha. Y luego... Muy bien. Usó bien las piernas para no permitir la réplica de Campos. Otro zurdazo abajo. El pupi. Vuelve a trabajar el cuerpo. El boxeador de borde nave. Ajá. Pelea reñida. Buena guardia. Abajo del pupi Argañarás. Un Argañarás que con el tiempo empezó a sentirse cómodo trabajando desde las cuerdas. Y no lo está haciendo mal. Pupi realmente está sacándole rédito a su contragolpe, a su izquierda, a la zona hepática. Lo cierto es que las acciones están muy parejas. Linda izquierda recta de Argañarás. Parece que también encontró la postura, ¿no? No domina. Durdo en este momento. La domina. Ahí le cambió. Pero volvió a la postura siniestra. Y llegando con precisión. Está viendo un buen combate. Hay un quedo en Campos. Un buen combate. Pues vuelve a recibir la izquierda del peleador de camioneros. Viviendo un lindo momento en la pelea. Muy bien. El quinto clasificado nacional. Ahora aguantando ese embiste del Rey Campos. Sale de así tocando bien con izquierda. Apoyado de nueva cuenta en las cuerdas. Sexto round. No tiene que despidarse porque se define mucho. Comenzó. Última vuelta de la noche. Argañarás de Verde. 26 años. 11-4-1. Su récord. Dos knockouts. Néstor David Campos al Rey. 35 años de la plata. 6-4-0 con dos. Un buen boleado. Mucho en juego, dijo Tomás. Ambos vienen de perder. Necesitan la victoria. Buen combate. Para continuar prendidos en la primera línea del boxeo nacional. Sobre todo Argañarás, que es quien más arriesga. Por su clasificación en el ranking de la FAV. Buen trabajo el cuerpo del Pupi. Muy bueno. El jab de derecha acompañando. Muy bueno. No deja de mover las piernas. El pupilo de Bordenave, que toca bien de izquierda. Y de derecha. Con un jab recio. Conectando también la izquierda. Buen momento de Argañarás. Presiona al Rey. No llega. No le ofrece Blanco Fijo el Pupi. Qué buena mano. Las barras vuelven a hacer su trabajo. Castiga abajo con la derecha. Argañarás. Grande derecha. Que va de la derecha de Campos. Contesta con su izquierda. Excelente. Genial. Ahí en Jundia. Desprolija en el avance del Rey Campos. Domina el combate. Boxeando confortablemente Argañarás. En este capítulo decisivo. En este capítulo decisivo. Buen impacto de izquierda. Y combinación por parte del Pupi. Que cierra con el cross de derecha. Muy bien. Tal vez en mejor momento en la pelea de Argañarás. Que levanta un hermoso aperta de izquierda. Que estalló en la mandíbula de Campos. Que aguantó de igual manera. Ajá. Y no ceja en su intento de cortar distancias y castigar. Buena guardia. En el dame que te doy. Pero sigue prevaleciendo Argañarás en los cruces. Obligando Campos a Argañarás a boxear con todo lo que tiene. Sin abandonar la presión. Buen toque de izquierda de Argañarás. La hinchada que viene de Catán. Alentando con todo. Transformándose en un lindo respaldo para el clasificado nacional. Buena derecha de Campos allí. Pero fue muy aislado el trabajo del platense en este último episodio. Llega Campos. Y también Argañarás con la izquierda. Un buen round. Últimos segundos de la noche de boxeo. Aquí en el barrio de Almagro. En el estadio de la Federación Argentina de Box. Que vuelve a recibir al boxeo de primera promocional. Se va la pelea. El ataque de Campos. La réplica de Argañarás con izquierda. Presiona el rey. Sale de la zona de fuego el pupi. Levanta las manos. En señal de victoria anticipada. Creemos que tiene con qué. Amigas y amigos de boxeo de primera promocional. Boxearon seis rounds. Nicolás Leandro Argañarás. Contra Néstor David Campos. Categoría semi-completo. Fallo oficial de la pelea. Luego de seis asaltos apasionantes con un público muy presente en la Federación Argentina de Box. Llegamos al resultado de las tarjetas. Los jueces Javier Geido, Juan Carlos Palmieri y Fabián Daiello fallaron 59-55. A favor del ganador por puntos en fallo unánime. Nicolás El Pupi Argañarás. Buen estreno de la temporada 20-23 para El Pupi Argañarás. Que corrobora su favoritismo en la previa y se queda con la decisión unánime ante el valiente peleador de La Plata, Néstor David Campos. Ha ganado Argañarás en el cierre de la noche boquística en La Falta.